Estamos acá en Cosquín, no sé si de madrugada, pero casi, por eso los antejos de sol. Ayer terminó la jornada 6, 7 de la mañana, más o menos, Jay. Así es. Y hoy es muy temprano, pero quisimos venir a hacer una entrevista con esta voz maravillosa que vino desde España y que hace años que viene a deleitarnos con sus canciones y con su afinación. Así que vamos a recorrer un poco la plaza, ¿qué te parece? Bueno, vamos. Sí, recorremos un poco. De paso le mostramos a la gente de Berizo las instalaciones de la plaza Próspero Molina de día. ¿Sí? Genial. De día. Vamos. En un instante se quedó contigo y mi entero corazón. Enamorado te canta hoy. Por esos ojos te doy mi vida, por tu mirada mi corazón. Por tu sonrisa mis alegrías. Jay, entonces, contame hace cuánto venís a Cosquín y desde dónde venís. Pues desde el año 2012 estamos viniendo y bueno, empezó un poco como visita turística, luego empezamos a cantar en algún lugar y terminamos recorriendo todo, las peñas, los escenarios. Y bueno, ahí empezó todo. Más bien un poco como espectadora al principio y luego sumándome al Cosquín. Ah, al Cosquín, Cosquín. Al Cosquín. Tanto, tanto se sumaron que tienen una casa. Sí. Acá en Cosquín, muy cerquita del centro. Sí, aquí en el centro, muy en el centro, sí. Es un privilegio, la verdad, poder tener esa casa porque uno está siempre pendiente de todos los sucesos de aquí, del pueblo. Claro. Porque no para estos nueve días, ¿no? Ay, Dios mío, no para nunca. No paramos. Nosotros vinimos un mes antes y tampoco paraba. Hay festivales alrededor, en toda la zona, pero estos nueve días sí. Sí. Hacés solamente un 5% de la actividad y ya quedás de cama. Así es. Así es. Tienes que ir a restaurarte. Sí. ¿Y de dónde venís? Contanos, porque yo ya te conozco. Sí. Pero la gente de Berizo... Bueno, vengo de Galicia, en el norte de España. Y aunque ahora estoy en Madrid, estoy residiendo en Madrid. Y bueno, ahí estuve, tras estos dos últimos años, tratando un poco de recorrer, de tocar, de que la gente me conociera un poco. Bueno, nosotros te tenemos filmada en una de las confiterías más emblemáticas de acá, de Cosquín, la confitería Real. Filmamos un recital entero tuyo, así que vamos a disfrutar de la primera canción para Berizo TV. Genial. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día, si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría, si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante, lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento, lo que yo canto. Se encontraron en la arena y atacó el negro primero, el gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante, lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borra el viento, lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. El camino de los sueños entonces, en el ambiente se le dice, sabías que el primer disco se dice que es como tu hijo. Claro. O sea que vas a ser madre. Sí, voy a ser madre, por primera vez. Y vamos a ser un poco padres todos. Sí, claro. No, porque casi todos, pues yo hace poco que te conozco, pero ya me siento parte de este camino de los sueños. Sí, me gusta que la gente se suma al proyecto, porque siempre es bueno ir salvando un poco lo que cada persona te pueda aportar. Contame de tu disco, ¿cuántas canciones va a tener? En principio no sé si van a ser 10 o 12. 10 o 12. No, no, estoy totalmente segura, pero entre 10 y 12, lo determinaremos en otros días. Bueno, te quedas 12. Serán temas míos y habrá una o dos versiones que no podemos esperar. Ah, ¿vas a seguir esa temática de que en todo disco hay un tema de punta que le dicen el tema uno o no? ¿Para vos son todos iguales? Para mí son casi todos importantes. ¿Son todos importantes? También sí hay temas un poco más potentes y que la gente está esperando. Hay temas que me han dicho, necesito traer ese tema. Quiero esa canción. Quiero esa canción en mi coche. Pero sí, para mí son todos igual de importantes. Y sobre todo los temas que son tuyos, ¿no? Claro. Son muy lindos. Mis temas son los más importantes, yo creo. Las versiones son muy potentes y por eso las grabo. Claro. Y porque son versiones, son muy versión de las originales, digamos. No tiene mucho que ver con lo ya hecho. Pero mis temas creo que son los fundamentales. Cuando se vuelve a vivir, te amo, cuando se vuelve a mirar, te quiero. Y si vuelvo... En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte. Hay un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el museo de la escarcha, hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada. Porque te quiero, te quiero, te quiero, con la butaca y el libro muerto, por el melancólico pasillo. En el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de la luna, y en la dada que sueña la tortuga. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals de quebrada cintura. En Viena hay cuatro espejos, donde juegan tu boca y los secos. Hay una muerte para piano, que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los secos, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos. Este vals, este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. En Viena bailaré contigo, con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo, deja cintos, dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma y fotografías y a tus cenas. Y en las ondas oscuras de tu andar, quiero amor mío, amor mío dejar, violín y sepulcro las cintas del vals. Quiero amor mío, amor mío dejar, violín y sepulcro las cintas del vals. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos. Este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Porque te quiero amor, 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 amor. Dejaré mi boca entre tus piernas. Seguimos acá para las cámaras de Berisso TV, para toda la gente de Berisso, tratando de mostrar un poco la intimidad de lo que es esta plaza, Próspero Molina, acá en Cosquín, en donde hay tanto duende y tanta magia, en donde pasan tantas cosas maravillosas, pero generalmente uno la ve de noche con sus luces, con sus artistas, con sus bailarines. Hoy nos levantamos muy tempranita para mostrarles otro ángulo, otro costado de la plaza, como es. Casi a la madrugada, son como las 12 del mediodía, pero para nosotros es muy temprano. Es muy tempranita, la verdad hicimos un sacrificio, queremos decir a la gente que el sacrificio que hicimos por ustedes es... Pero bueno, todo sea por Berisso. Con felicidad. Con felicidad. Sheila, me contabas de tu parte autoral, porque no solo escribís, le contamos a la gente, la parte autoral es cuando uno escribe la poesía, eso es el autor, pero el compositor es el que hace también la música. A veces son dos oficios distintos, a veces hay solo autores grandes reconocidos y a veces compositores. En tu caso haces las dos cosas y sos cantautora, o sea compones tus propias canciones, letra y música. Sí, así es. Y todo eso arrancó muy pronto, yo creo que cuando agarré la primera guitarra ya empezó todo eso. ¿Te acordás la edad? Tendría... el otro día lo sabía, sobre catorce años. Qué barbaro. Más o menos. De hecho, uno de mis temas del disco lo escribí con quince años. Ah. Y va en el disco, va en el disco. Si bien lo fui modificando un poquito con los años, muy poco, pero sí va ahí. Y ahí arrancó todo, fue un periodo largo, estuve durante varios años hasta que empecé la universidad con dieciocho, veinte años. Y hasta ahí, ahí me centré más en otras cosas, estuve un poco parada, pero... y lo retomé hace unos años de nuevo. A la parte de la composición. Sí. Pero estudiaste, te recibiste, sos... Sí, y nunca dejé de escribir, en verdad. Claro, y tu carrera tiene mucho que ver con la parte, digamos, de las ideas, ¿no? Contanos qué sos, aparte de cantante y... Bueno, estudié filosofía. Filosofía. Me dedico a otras cosas, soy profesora de baile y... y bueno, esa es mi vida, el baile y la música, básicamente, ¿no? Ahora mismo, gracias a Dios, estoy totalmente dedicada a eso y me puedo dedicar a eso, que es toda una fortuna. Sí, la verdad que sí. Y a Argentina venís todos los años. Cada año, sí. Ya vos estás varios meses acá y varios meses en Europa, en España. Sí. Últimamente estaba viniendo un poquito menos, un mes, más o menos. Sí. Pero esta vuelta decidí venir más tiempo, porque ya me desvincule de los trabajos fijos... Claro, de todas esas cosas que... De todas esas cosas que no nos ayudan para... Sí, que al final te pide en otras cosas, ¿no? Sí. La parte artística un poco. Y decidí venirme, decidí venirme y aprovechar el tiempo aquí, aprovechar el verano, aprovechar el trabajo y meterme de lleno en el disco. Claro. Para no dejar cabos sueltos. No, aparte el disco es una herramienta más, una extensión tuya de tus ideas y de tus canciones, que aunque no estés presente, viajas solo. Claro. A veces las canciones tienen vida propia y te llevan, te llevan a lugares desconocidos y lejanos. Sí, ojalá. Y viajan, viajan solas, ¿sí? En el sentimiento de la gente, viajan las canciones. Así que está bien que hagas el disco, ponerle pilas a eso. Bueno, escuchamos una canción más de Sheila Patricia. Sueña, tracemos el dibujo de esta huella, la que nos lleva poco a poco a descubrir la magia de la realidad. Sueña, caminaremos juntos esta senda, que nos llevará lejos hasta nuestra estrella. Y el sueño se realizará, esos sueños agitan tu vida interior, caminantes en tus horas oscuras. Pasajeros en tus noches y en luna, desertores en el miedo feroz. Sueña, sueña. Sigue, aumenta el momento en el que vives, sonríe cada sendero que eliges. Tu sangre, tu sangre lo agradecerá. Esos sueños agitan tu vida interior, caminantes en tus horas oscuras. Pasajeros en tus noches sin luna, desertores en el miedo feroz Sueña, sueña Y vendrán, vendrán los momentos de espinas y sal, no los dejes entrar Crecerás, crecerás, crecerás Sueña, sueña Sueña Muchas gracias Y con la cámara plantada en el centro del escenario de Cosquín Con esta vista que es la misma que ven los artistas cuando se suben a este escenario Estamos acá con Sheila Y te quería preguntar, yo ya te conozco, pero la gente de Berisso te está conociendo tal vez ahora Entonces queríamos saber, yo sé que no te gusta hablar mucho, a los artistas generalmente no nos gusta pasar el currículum Pero ganaste, o sea, participaste en concursos muy importantes de nivel internacional y saliste finalista Otros ganaste y bueno, queremos saberlo Ha sido dos años muy fructíferos en ese sentido, he estado en algunos festivales, he estado en certámenes, como el certamen de cantautores de Burgos, que para mí es el más representativo, porque es uno de los más importantes de España Claro O si no es el más importante Y por ahí fueron surgiendo estos lugares en los que cantar, que al final te conecta con un montón de gente, te hace ver que no estás solo, que hay otra gente haciendo lo mismo Y hay otro pasando por el mismo camino Y yo creo que un poco a raíz de todo eso vi la posibilidad de moverme, porque yo viví en un pueblito y me trasladé a Madrid hace muy poco Y para mí fue una vía de escape maravillosa, porque a raíz de todos estos concursos y todos estos movimientos, pues me fui, me fui Sí Claro, familia de músicos, ¿no? Sí Te acompaña tu mamá y tu papá Sí Tu mamá es un amor, me la llevo a mi casa, es un amor Bueno, no, no, que mi mamá también es un amor, se me va a poner celosa Sí, claro No te cambio por nada más Pero tu mamá es un amor, una compañera Sí, ella siempre me acompaña, me ayuda a cerrar un poco con mi representante actual Sí Y aparte es música también, es escritora Sí, ella es poeta y también canta ¿Cómo es el nombre de tu mamá? Julia María ¿Y tu papá? Héctor Findel Y también es músico Sí, mi papá cuando yo era pequeña andaba cantando con su guitarra por ahí, por los escenarios Ahora no canta tanto, pero sí lo hace ¿Tu papá es argentino? Sí, él nació en Quilmes Él nació en Quilmes, así que no es, es una causalidad Sí, sí, no es causalidad Todo este amor, porque cantás folclore vos también Sí, cuando me dejan, sí, no me atrevo mucho porque no lo toco, no lo sé tocar Pero si me acompaña, sí, me gusta cantar Sí, no, lo haces muy bien las dos cosas Sí, muy bien, bueno vamos a escuchar a Sheila cantando folclore Sé que por más que quieras, es seguro que no volverás No sé ¿Para qué volviste? ¿Para qué volviste? ¿Para qué volviste? Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Sé que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar La tarde a cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Sólo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Hermosa la música de ella y la Patricia, la verdad Que no se pongan celosos mis alumnos de la Escuela de Arte de Berizo Pero la afinación de esta mujer preciosa La verdad que a mí me cautivó Por eso tocamos juntas, por eso te acompañé Sí Y por eso quisimos conocerte más ¿Sí? En Berizo se hace la fiesta provincial del inmigrante Y todas las colectividades van y presentan sus danzas, su música Por ahí alguna de estas fiestas nos encantaría contar con vos Genial Si estoy en Argentina seguro que estoy Sí, nosotros ya hicimos migas con tu mamá Ya organizamos todo, te venís a casa Ya está todo organizado Después te contamos a vos como es Bueno, para despedirnos a mí me gustaría que nos hables de tu disco Sí, que tiene un título hermoso, un nombre hermoso Yo sé lo importante que es un disco para un compositor, para un cantante Así que quiero que te lo imagines Y que le cuentes a la gente El día que lo tengamos, en el que lo podamos escuchar ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, yo creo que nos vamos a encontrar con Con algo bastante intimista Con aires de aquí, de esta tierra también, inevitablemente Y con... Yo creo que conmigo se van a encontrar Que es lo que más me interesa Que en ese disco se encuentren con mi voz Que creo que es lo que más representa A pesar de que yo sea compositora, de que yo tenga mis temas Quiero que esté ahí presente Y con colores y sonidos de... De mi tierra y de esta tierra también, yo creo Una mezcla, una fusión Y vamos a dejar un poco de espacio a lo que pase también Muy bien, y si, todavía son muy jóvenes Así que puede pasar... Pero en mi humilde opinión es el mejor de los caminos Y el más difícil también Encontrarse con uno mismo y brindar eso Ahí está la originalidad Así que yo que tuve la suerte de escucharlo Creo que cuando... De escucharte, ¿no? Creo que cuando la gente tenga tu disco Va a sentir lo mismo que nosotros Amor Palabras vacías Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y esto se llama Y esto se llama Combate a un río Y así es como se enamora Y así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna 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 llena Menguante Luna 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 llena Menguante Y anda muchacho a la casa Y me trae la carabina, hijo Pa' matar ese gavilán Que no me deja gallina La luna me está mirando La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Que ayer tarde La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Que ayer tarde la la ve Que ayer tarde la la ve Luna 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 llena Me enguante Luna, luna, luna llena Me enguante No sé lo que me está mirando Bueno, muchísimas gracias Sheila De parte de la gente de Berizo TV De todo Berizo Y en mi nombre Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Y bueno, vamos a seguir recorriendo el escenario ¿Vamos a hacer lío? Genial, muchas gracias chicos Bueno, nos encontramos en la próxima Gracias Que te quita bien el corazón